Si no se hace prueba, no va a haber aumento. Entonces, él mismo se dice y se contradice. Él dice que es obligatorio que el hospital, que los centros de salud reporten. Pero ¿qué van a reportar si no se están haciendo pruebas? ¿Qué van a reportar si no se están haciendo pruebas? Las pruebas que se están haciendo las están haciendo los dos laboratorios privados y ya saben la capacidad que tienen y la lentitud con que realizan estas pruebas. Y mucho más los resultados. Entonces, el ministro, lamentablemente, cae ya y sigue cayendo. Y por eso esta provincia habla de una forma incrédula hacia los boletines que le emite cada día. Porque es una realidad. Si no tenemos las uñas pruebas, señor ministro, no se ponga el boletín de la provincia de Duarte y de otra provincia. Ahora, en Puerto Plata, que hay un plan de contingencia que están haciendo pruebas, ahí usted va a tener los resultados. Que, de hecho, él quiere atribuirle esos resultados positivos al bendito pelegrino ese. Y hay que ser congruente y hay que ser objetivo con el pelegrino. Es verdad, yo mismo, el pelegrino para mí es un truco truco, no decir otra palabra. Ahora bien, que no venga a achacar que esos casos, por la visita del pelegrino, porque el pelegrino fue el fin de semana y recuerden que el virus dura unos cuantos días para... No, no, 14 días duran incubados en el cuerpo. Para incubarse. Pero para dar positivo, la carga viral muchas veces hay que dejar que el virus esté en el cuerpo dos o tres días. O sea, que esos casos que él quiere atribuirlo a la visita del pelegrino, que tampoco venga a creer que hay indios, porque es el problema del gobierno y el problema del ministro, que cree como que la gente, como yo no sé, como que la gente no tiene la capacidad de analizar. Roberto, sumarle a eso también, sumarle que las pruebas que se estaban haciendo aquí y las que mandaron a hacer, las 2.000, son pruebas rápidas. Los boletines que él está dando son las pruebas, los resultados de las pruebas PCR, o sea, que no son las mismas, que esperamos que pronto, entonces, añadan las pruebas rápidas, esos resultados, para saber cuáles son realmente. Pero preocupa mucho eso, claro, parte de la falta de credibilidad en las autoridades, de ver una cosa, palpar una cosa en los pueblos y otra a la que se nos dice. Mira, en el mismo boletín del día de hoy, el 46, habla, y es así que San Francisco de Macorís, como capital de esta provincia de Duarte, está en primer lugar, con un 19.94% de letalidad. Y le sigue Santo Domingo de Guzmán con un 13.58% y luego Santiago con 12.72%. Entonces, sí, hasta que no se hagan pruebas diarios. Él hablaba, en una de las preguntas que se les hizo hace un ratito, de que hay más o menos 1.400 pruebas que se estaban haciendo diario. La media debe ser una 2.000, de acuerdo a los organismos internacionales, para poder tener un porcentaje más creíble, más real. Entonces, eso es lo que esperamos, que aumenten las pruebas y que los resultados se digan a tiempo. Pero con el tema del peregrino hay que esperar una semana más. Ha habido una intervención, un cordón epidemiológico, muchas estrategias que se están implementando en Puerto Plata, como se debe implementar en toda la provincia, que se detete un brote o que se produzca. Y en el caso de Puerto Plata, por esa irresponsabilidad de las autoridades y del propio peregrino. Y tú hablabas ahorita, al inicio, también en torno a estas informaciones que se están dando, sobre todo y produciendo, de gente que sale negativo, luego sale positivo. Las pruebas, recordemos, que las pruebas rápidas no tienen un 100% de credibilidad. O sea, que lo que te da es al menos un 30. Por tanto, hay que verificarla con las pruebas PCR más adelante. Que son operativos masivos para llevarle cierta tranquilidad a la gente. Pero que la gente tiene que tener claro de que deben confirmarla. Si le dio negativo o si le dio positivo, deben ser confirmadas con una prueba PCR. Para ya tener la certeza real. Tú hablabas de que veías el pueblo tranquilo. Ha sido rodado el día de celebración. No hay que celebrar, conmemorar, mejor dicho, aunque se acostumbra en nuestro país, como en otros, a llevar a los jefes, llevan a sus empleados a río, playas y demás, a celebrar el Día del Trabajador. Un día donde se recuerda la muerte de cientos y cientos de hombres obreros luchando por ocho días de trabajo, ocho días para descansar, ocho horas para descansar y ocho horas para elaborar. Entonces, sí, de acuerdo a la ley, es movible. Todos los festivos que caigan viernes son movibles para la celebración del lunes. Pero este fin de semana parecía como que aquí en San Francisco no estaba pasando nada. Había gente desbordada en la calle, que eso no tiene madre. No sé si ustedes lo pudieron ver también, alrededor de los supermercados, pero la gente andando por todos lados como que no ha pasado absolutamente nada. Y todavía aquí en este país no estamos en el pico. Las autoridades no lo han dicho, la Organización Panamericana de la Salud ni la OMS tampoco. Lo que indica de que podemos esperar un repunte de estos casos. O sea, que debemos tomar las medidas de precaución y nosotros no adelantarnos, aunque estén llamando a abrir paulativamente los negocios a partir del día 11. Así que hay que tomar medidas para prever. Mira, Raquel, por eso que estoy diciendo que el ministro, más que bien, está haciendo un daño con esos boletines. ¿Por qué? Porque la gente está muy pendiente a los boletines. Y cuando la gente ve esos boletines, pero mira, ya no hay caso, ya no hay bronte, ya no hay contagio. Tres positivos, cuatro, son un chin. Ya esto pasó, ya esto pasó. Entonces, ¿qué pasa? Mientras tanto el virus por debajo, calladito, siguen falleciendo gente. No entiendo por qué el ministro no ha reportado algunos casos. Claro, lo entendemos. Él ni lo conoce porque son casos muchas veces que han estado en su casa. Hay gente que ha fallecido en su casa. Yo mismo me he contactado con una persona que falleció en una zona rural. Está el sastre que falleció también. Que los familiares dicen que tenía los síntomas de COVID y que fueron diagnosticados con un paro respiratorio. Y le ponen posible el caso de COVID. Entonces, con razón, eso no va a estadística. Eso no va a estadística. Entonces, eso hace más daño que bien. ¿Por qué? Por lo que le acabo de decir. Si la gente dice, bueno, ya no hay fallecido, ya no hay muerto, pues yo voy para la calle, ya no hay virus. Y eso es lo que se está dando conjuntamente con todas las cosas que conocemos. La desesperación, el aislamiento, el estar trancado, la limitación del trabajo, entre otras variables que conjugan para que las personas tomen la decisión de salir a las calles sin ningún tipo de pensamiento, de consecuencia, que sigue producto de este mismo virus inmortal como es el COVID-19. Las autoridades mundiales, la OMS, la misma OPS, han dicho, y hoy escuchaba a varios especialistas en la materia, que todavía en República Dominicana, no, en este mes de mayo, no vamos a ver el famoso pico. El pico, sí. O sea, que seguimos en aumento. Y aún con todo ese... Tanto que hablamos aquí de aplanar curvas. Aún con todos esos datos, que para mí no son 100% confiables, los de salud pública, aún con todos esos datos, vemos un aumento de casos. O sea, estamos hablando que ya vamos por uno... 7.000 y pico de casos que tenemos ya. 8.000 y pico. 8.000 y pico de casos. O sea, 8.235 exactamente. Correcto. De casos confirmados. Pero si analizamos todas las variables que hemos analizado ahora mismo, Raquel, con el tema de que lo que tú dices, y es 100% así, sobre las pruebas rápidas, que es un 30% de confiabilidad que tienen, sobre las pruebas que no se están haciendo y el virus sigue creciendo. Imagínate que se haga un real conteo de la persona cortaña. Estamos hablando de unas 15.000 personas que van... Yo diría el doble de la cantidad que el ministro dice, sobre las 15.000 personas que están positivas en este momento. Y esas son las que uno puede darse cuenta. Imagínate las personas que están asintomáticas. Los positivos callados. Lo mismo Organismo Mundial de la Salud dice que son peores porque son, esos son los que contagian más rápido, los que son asintomáticos. Pero no porque la persona quizás no lo sepa, sino porque nos ha hecho una prueba y porque los síntomas son muy leves y se confunden con una, con una, con un virus, una fiebre, una gripe normal. Desde el principio se ha dicho que el 80% de los casos es así, que lo va a ver como una simple gripe, algo sencillo. Y quizás por eso no se alarman y ni siquiera lo dicen. ¿Qué le hacemos? ¿Qué llamados le hacemos nosotros, la población? Y por eso nosotros insistimos. En el caso mío personal, insisto mucho, todavía estamos en cuarentena. No baje la guardia. Siga con toda la precaución. Hay gente que tú la ves que ya está saliendo hasta sin mascarilla, hasta sin guantes y cogiéndolo muy light. ¿Por qué? Si el ministro de Salud Pública dice que no hay fallecido en dos semanas, principalmente en esta provincia de Duarte. Si el ministro de Salud Pública dice que solamente aumentaron unos tres casos, pues la gente dice, no, ya el virus se fue. Ya se está lleno. La gente se baja la guardia. Eso contradice con los mismos especialistas, científicos y médicos, y con la misma Organización Mundial de la Salud, OMS, y con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, que dicen que en República Dominicana, todavía para el mes de junio o julio posiblemente veamos el pico. Entonces, como diría...